El gobernador Mauricio Vila-Dosal se reunió con integrantes de las Cámaras Nacional de la Industria de la Transformación Canasintra y la Mexicana de la Industria de la Construcción CEMIC, con quienes analizó el panorama que se vive en el Estado y dialogó sobre las estrategias que se podrían implementar para seguir con un proceso de reapertura económica que permita a los negocios y familias yucatecas salir adelante, pero sin exponer el tema de la salud. Al hacer un recuento de las estrategias puestas en marcha, así como de los avances obtenidos de la implementación, el gobernador afirmó que gracias a la participación y responsabilidad de los yucatecos, los indicadores que determinan el color del semáforo estatal van a la baja, por lo que pidió no se baje la guardia en los centros laborales. Ante los dirigentes de la Canasintra, Alberto Abraham Shakur y de la CEMIC, Raúl Aguilar Vaqueiro, Vila-Dosal explicó que la pandemia tiene ciclos de 14 días, lo que quiere decir que las medidas que pusieron en marcha el 16 de julio tardarán 14 días en empezar a surtir efecto, por lo que los ingresos hospitalarios diarios han ido bajando desde el 30 de julio de forma gradual y alentadora. El gobernador explicó que el promedio en ingresos hospitalarios ha comenzado a registrar una disminución después de 14 días con las medidas. Tanto así, tanto así que el 30 de julio se registró una media semanal de casi 75 ingresos y al corte del 15 de agosto, el promedio bajó a 60 admisiones. Sobre los registros de personas hospitalizadas, Vila-Dosal puntualizó que desde el jueves 30 de julio, que se contaba con 579 hospitalizados, se comenzó a registrar un leve decremento y durante las siguientes semanas ha logrado reducirse hasta llegar al día de ayer con 484 pacientes en hospitalización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!